Noticia de último momento. ¡Atención vecinos! La ciudad se encuentra acechada por una invasión de ratones. Se ruega mantener la calma al encuentro con los roedores. Defensa Civil anuncia que está abierta la inscripción para incorporarse a los escuadrones anti-roedores. ¡Mami, mami, hay ratón! No queremos ver ninguno de sus cuentos. Hay ratones en la tribuna. No tenemos tiempo para actuar, estamos antes. Sí, hay ratones. ¿Cómo se las arreglará Cameron para acabar con los roedores? No, 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 no queremos cosas ni románticas. No queremos saber nada de ustedes. Es un otro punto de falla que hemos perdido la fe. Acorralemos al ratón. Hay que cazar a ese roedor. Vamos a formar un escuadrón. Antes de que sean un millón. No, no queremos saber nada de ustedes. No, no queremos saber nada de ustedes. Mickey Mouse me va a perdonar. Él perdonó en mi habitación y mi papi eso no perdonó. Alisten las tramperas, traigan al gato de la abuela. Enciendan los faroles, busquen en todos los rincones. Acorralemos al ratón. Hay que cazar a ese roedor. Vamos a formar un escuadrón. Antes de que sean un millón. No, no queremos saber nada de ustedes. De ricos, pesos, tentadores. Pastillas y caramelos. Rellenos de veneno. Acorralemos al ratón. Hay que cazar a ese roedor. Vamos a formar un escuadrón. Antes de que sean un millón. No, no queremos saber nada de ustedes. 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 Pobre de mí, no me quieren acá. No soy bien visto en la ciudad Pobre de ti, ya no quieres amor Quiero que me calentó Acordaremos al ratón, hay que cazar a ese ruedón Vamos a formar un escuadrón, antes de que sean un millón Antes de que sean un millón Antes de que sean un millón Antes de que sean un 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 millón